Hoy en TV Notas TV, el que anda feliz y enamorado es el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia, pues hace unos días captamos a Julián Figueroa saliendo de un antro al sur de la Ciudad de México muy cariñoso con su novia Imelda Tuñón, con quien ya lleva 10 meses de relación. Tras 5 años de relación y tener dos hijas, nos enteramos de que Ana Patricia Rojo y Jorge Grijalva están a punto de poner fin a su amor. Es el padre de la actriz, el primer actor Gustavo Rojo, quien nos reveló los detalles de esta inminente separación. Tremendo susto se llevó Bárbara de Regil, quien el pasado viernes terminando las grabaciones de la telenovela Así en el barrio como en el cielo, estuvo a punto de ahogarse al tomarse un par de pastillas, por lo que tuvieron que llevarla de emergencia a un hospital. Afortunadamente se encuentra mejor y ella misma nos cuenta esta fuerte experiencia. El que no le está pasando nada bien en cuestiones de amor es Julián Gil, pues hace mes y medio terminó su relación con la actriz colombiana Viviana Serna, de quien estaba muy enamorado. El actor abrió su corazón y nos cuenta que en esta decisión no tuvo nada que ver su compañera de novela Marjorie de Sousa. La socialité Paris Hilton pasó el susto de su vida, pues a través de redes sociales un usuario seguro tener planes de acabar con su vida y la de su familia. Al parecer no es la primera vez que la familia Hilton recibe este tipo de amenazas. Sin embargo, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.